muy buenas noches hoy vamos a empezar con esta que se llama dubai dubai es nueva yo no sé cuántas personas la tengan yo el año pasado la traje pero no recuerdo que trajera ni siquiera una para vender me acuerdo que me traje mi dubai pero nada más para mí a principios de año es más no sé si tiene la fecha déjenme ver no solamente tiene el nombre pues esta es dubai que estuve a punto de venderla porque no me quería dar flor no me quería dar flor pues entonces que hice bajarla a un vaso chiquito y todavía si se fijan está como la mitad de la tierra ahí no es ni siquiera es un vaso así miren un vaso chiquito estos vasos son como de medio litro y todavía tiene la mitad de la tierra nada más en cuanto le tape la raíz porque no tenía nada de raíz entonces a veces por eso las plantas no quieren este si ellas no están saludables de abajo pues no no quieren dar flor no quieren desarrollar hoja nada ahí están que no no progresan entonces cuando uno las pone en poquita tierra la tierra calienta porque si las tenemos en un bote de dos galones imagínense pues cuando la tierra va a calentar y no pues no va a desarrollar raíz entonces ahí la planta empezó a componerse a componerse en cuanto me dio hojas les digo la quise vender dije la voy a vender al fin que no agarro semilla no agarro es que es para que la quiero ni flor nada pero no ya esté y ahorita está bien bonita tiene sus flores entonces esta es dubai voy a darles la fecha de siembra de semilla porque en un comentario hay una persona que la pidió entonces yo les digo que yo podré llevarlo de los esquejes podré llevar la poda las fechas pero de semilla nunca la he llevado yo en cuanto corto las semillas yo ni siquiera las guardo porque luego las pierdo en ese instante en ese instante la siembro entonces este pero para los que quieren la fecha el primer día va a ser el día 17 18 y 19 los son los tres días óptimos para sembrar semilla pero acuérdense se puede sembrar cuando quieran cuando quieran pero con la luna esos son los días óptimos 17 18 y 19 entonces ahí estamos ya con él con el vídeo de la siembra de semilla acuérdense no vayan a sembrar esqueje todavía no es esto es de semilla entonces aquí traigo otra miren que me gusta mucho no le he puesto nombre pero estoy por ponerle un nombre porque no quiero que se me pierda aunque esta ya no se pierde la tengo bien identificada con el número 9 es que a veces aunque sea un número para no perderla le tengo semilla matizada número 9 y desde el 2020 esta es muy muy bonita ahorita está este color pero la mayoría del tiempo pues ella es color anaranjada no sé ahorita tal vez por ser invierno está en este color pero esa esa me fascina me fascina y llevo semillas de ella no sé cuántas llevo no sé si en una en un potecito llevo 10 y en otro no sé cuántas llevo a ver cómo salen porque ella es bien bonita es bien bonita entonces este pues vamos a continuar a enseñarles un poquito estoy otra vez aquí en el invernadero del medio porque ahorita pues como les dije ayer aquí empiezan las novedades aquí empiezan miren aquí viene está empezando necesito que abra más para poder reconocer la cual es sin duda es una de las trillón pero pero no sé cuál cuál de todas si sea la la que se llama hay una que se llama los ángeles pero hay otra que se llama este algo así como creo está ruby algo así este es una de esas dos solamente una de esas dos puede ser porque yo tengo muchas pero no solamente una de esas dos entonces este hay hay muchas novedades muchas muchas empiezan empieza la floración aquí está la de pétalos de otoño pétalos de otoño y este y esta que está tan bonita yo creo que ayer se las enseñe hoy estuve trasplantando unas pocas unas pocas porque la semilla necesitaba hay unas que las tengo amontonadas y pues no tenía que miren les voy a decir lo que hago por ejemplo estas si estuvieran grandes estas ya las acomode aquí pero digamos que están más grandes y no quiero hacer tantos botes así las saco con su tierra y las pongo en un galón al darles espacio abajo para que la raíz crezca ellas ya desarrollan más bonito entonces este ahí me las ingenio porque como les he dicho espacio no no hay miren esta es la que les acabo de enseñar que les dije que es la semilla número 9 acá si se ve un color más dorado ya no se quiere ver bien yo creo que ya necesita luz son las faltan como 20 minutos para las 5 pero ya está empezando ya pues ya no hay sol está empezando ya como a oscurecer y aquí tengo la de sueño de amor también ya viene empezando sueño de amor es preciosa esa es una bueno que les puedo decir es una de mis consentidas sueño de amor es divina ya lo verán ustedes ya que ya que este que madure más la flor entonces esta se llama amor secreto y luego esta se llama promotora de la paz no quiere esa entre más me gusta más se me chiquea no quiere este le corte tres esquejes y de tres prendió solamente uno y los otros dos no quisieron no quiere es muy muy celosa es de la colección de la señora may ella también dice que no le quieren prender casi no aquí ya traigo a galaxy a ver déjen ver si es galaxy no vaya a estar diciendo yo algo que no es si si es galaxy entonces aquí está galaxy ya trae su ramillete miren ya trae su ramillete la galaxy ya va a empezar me la traje de afuera ayer recogí muchas porque ya se nos viene una tormenta se nos viene una tormenta para la otra semana había anuncio de tres días de lluvia entonces quien sabe esa que está ahí es la verano caliente esa es verano caliente apenas va a empezar ya trae sus botones aquí ese es verano caliente y luego acá tengo esta hermosura también esta está bien bonita también esta se llama regalo del paraíso y luego ya tengo a dulce pavo real ya dulce pavo real ya está empezando y así así van les voy a enseñar esta es una semilla mía hija de golden stay el año pasado agarré yo creo como siete pues esta es una esta es una miren lo matizado abajo se ve que va a estar bonita y ayer cortando hojas en error que le corto un esqueje chiquito ay que feo sentí lo planté lo planté pero pues no creo la verdad no creo porque estaba muy chiquito pues esa es una hija de golden stay tengo como siete yo creo del año pasado y este año yo pensé que no iba a agarrar nada ni siquiera una pues mi mata de golden stay ayer le acabo de ver semilla mi mata más chiquita porque tengo varias matas la más chiquita es que lleva semilla como en tres flores de ahí si tengo suerte podría sacar unas seis semillas de seis a nueve semillas ay lo que sacara así fueran cinco así fueran cinco con eso me conformara pero esa es una de mis golden stay ahí tengo otra la de atrás también no le conozco la flor esa esa es una hija de golden stay pero miren esa no lleva nada de esquejes nada allá atrás hay otra y andan por ahí regadas les digo que tengo tengo como unas siete yo creo son como siete fue todo lo que agarré del año pasado ay Dios me ando ahogando con mi propia saliva entonces miren otra vez la blanca que chula porque todos los días cambian todos los días cambian por ejemplo si esta abrió empezó a abrir como amarilla como acá miren acá se ve con una línea verde en medio entonces ahí se ve con esa línea verde cuando la flor madura bien miren lo blanca que se hace blanca pero blanca y cuando empieza pues si empieza como a veces verde o amarilla pero al llegar a su madurez la flor miren que blancura en cambio acá esta se ve hasta verde en la orilla pero a veces se matizan de la hoja también eso pasa rosario hace unos días se las enseña en color beige ya está cambiando rosario ya está en este color este rosario entonces si si estas están continuamente cambiando acá tengo una esta vean la flor de atrás que color salió un color arena color beige y ahorita ya las de en medio vienen bien amarillas bien amarillas entonces están cambiando el otro día vino una señora este de la que del canal de youtube que se llama mi pequeño jardín un saludo a Maribel y vio una de mis semillas y me dijo ay no puedo creer que esta tan chiquita esté floreciendo y ese día esa florecita estaba en color amarillo amarilla y no puedo creer ni siquiera yo puedo creer si ella la ve a lo mejor no no lo va a creer era amarilla y miren del día que ella vino pues creo que hace va a ser ocho días mañana o hizo ocho días hoy ella vino ella vino no sé si el viernes o el jueves pero la flor era amarilla pero ahorita miren ya tiene como tres días que la vi en este color no ya me la traje la puse en un galón para empezar a vigilarla este hoy la puse en un galón pero es esta estaba amarilla por eso es ahí donde les digo no las plantas tienen cambios ese día ella nomás se le hizo a ella se le hizo como raro que tan chiquita estuviera con flor porque está bien chiquita está como dos pulgadas pero lo más raro ahorita es que de ser amarilla agarró este tono y esta empezó en color de rosa es una hija de Sedona empezó en color de rosa y miren ahorita cómo está ese centro ya no es color de rosa ya es bien bien este rojo y esta empezó en anaranjada y sigue anaranjada y esto también empezó con su triángulo color de rosa y así sigue pero posiblemente se le quite más adelante quién sabe entonces me voy a me voy a despedir solamente era un ratito para hacerles este el video con la fecha de siembra de la semilla pero de una vez les enseño las florecitas porque no están bien preciosas les digo yo las veo diario diario me levanto y es lo primero miren aquí viene otra el centro amarillo y anaranjada en la orilla ya no se mira bien porque porque ya no hay luz pero ya nada más la estrella de Hollywood esa les voy a enseñar ya déjenme ver si le acomodo porque no quiere ya ahí está estrella de Hollywood sí pero sí sí está necesitando luz ya bueno pues me voy a despedir ahí les dejo el video con la fecha de siembra de semilla que tengan muy buenas noches hasta mañana con el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!